Y continuamos esta noche de Noches Millenium, hablando de astrología con Diana Patricia Nieto. Bueno, Dianita, acá tenemos entonces un caballero, nació el 28 de noviembre de 1994, a las 4 y 55 de la mañana, nació en el Carmen de Viboral, y pregunta sobre la economía. Este chico con el Sol en Sagitario y su regente Júpiter está en su casa 1, en Escorpio. Este chico es ascendente Escorpio, perdón, con el Sol en Sagitario. Este chico en su casa 2 tiene la energía de Sagitario, por eso siempre me voy al que rige a ese Sagitario que es Júpiter. Y Júpiter está transitando por su casa 3 en este momento. ¿Por qué me voy a ir? Porque tiene que ver con temas de ventas, tiene que ver con temas de esa casa 3, de mente, de comunicación, de lo que expresa. Entonces, el dinero, porque Sagitario está en esa casa 2, en esa cúspide, tiene que ver con estos temas en este momento, en temas de lo que habla, de lo que expresa, de lo que dice, y además tiene una conjunción con su Neptuno y con Murano en la casa 3, en su casa natal. Entonces, es primordial que no fantasee, es primordial que ponga los pies sobre la Tierra, porque Neptuno en Capricornio le da eso, ese idealismo aterrizarlo, y Urano le da un momento de renovación y reinvención mental para poder expandirse a nivel económico. En este momento su casa 2 está vacía, por eso le dije por dónde iba ese planeta que rige su casa 2. Muy bien, perfecto. Bueno, por acá tenemos una dama, mujer, nace el 27 de febrero de 1970, a las 2 de la mañana, en la ciudad de Medellín, y también pregunta sobre el mundo económico. Repito, una mujer, 27 de febrero de 1970, a las 2 de la mañana, en la ciudad de Medellín, y pregunta sobre el mundo económico. 27 de febrero de 1970, a las 2 de la mañana, en el mundo económico. Esta chica es ascendente en Capricornio, y él solo tiene en Pisces, en la casa 3, que es la casa 2, que es la parte de la economía, tiene Acuario y Mercurio en esa casa 2. Al tener Acuario en la casa 2, yo tengo que ver su regente, que es Urano. ¿Por dónde anda Urano? Urano anda en su casa 5, entonces es momento para que ella comience a hacer algún proyecto creativo, para poder mover y reinventarse en esa parte de la economía. Es importante, ¿por qué? Porque Tauro está en su casa 5, y es la parte donde ella puede manifestar sus recursos, su estabilidad, pero como en este momento está como arena movediza, porque Urano lo desestabiliza, es momento para que ella se reinvente con algún proyecto creativo, o que nazca de ella algo, se reinvente. Es necesario también que sepa que Saturno va a entrar el 17 de septiembre en su casa 2, en Acuario, para que ella se responsabilice, se estructure durante casi 3 años, en esa casa de la economía. Además, Júpiter también va a entrar el 17 de diciembre en esa casa, para expandir cómo ella se gana ese dinero, esa expansión, ese crecimiento con ese Júpiter. Aproveche a partir de diciembre para que pueda aprovechar esa parte de creatividad, y de desarrollar algo que ella se pueda reinventar o renovar, ¿ok? Es primordial que sepa que a ella no le gusta trabajar para los demás, no le gusta tener jefe. Entonces, si puede hacer algo que nazca de ella misma, sería muy bueno, porque Urano en la casa 5 es lo que nace de ella, ¿ok? Y Urano, le dije, Acuario, Acuario lo tiene en la casa 2. Entonces, es necesario que ella sepa que se tiene que reinventar, que se tiene que irse al cambio, se tiene que ir hacia lo nuevo, y que aproveche ese Saturno para estructurarse en esos 3 años, casi 3 años que viene Saturno en Acuario. Muy necesario hoy en día, ya que los trabajos hoy en día son impredecibles, muy importante buscar esas otras opciones o esas otras alternativas. Muy bien. Por acá tenemos entonces otra mujer, ella nace el 9 de agosto del año 2002 a las 12 AM, en la ciudad de Medellín, y pregunta por el mundo sentimental. Repito, una mujer del 9 de agosto del año 2002 a las 12 de la noche, 12 AM, en la ciudad de Medellín, y pregunta por el mundo sentimental. Ok, es sentimental. Esta chica, ascendente en Tauro, el Sol en Leo, es una chica de puro corazón, pura pasión. Además, tiene a Venus en esa casa 5, pero tiene la cúspide de esa casa 5 con Virgo. Es una niña muy analítica, muy... muy analítica, muy comunicativa, muy lógica, y Venus la tiene en la casa 5, pero en Libra. Es muy llamativa, muy hermosa. Es una niña que le gusta encantar con el enamoramiento, con su belleza y su armonía. Porque a ella le agrada gustar, le agrada gustar mucho. Y ella me habló de la parte sentimental de noviazgo, y si es del sentimental de noviazgo, Venus ahí le ayuda mucho. La ayuda mucho a que ella, con su armonía, con la manera como ella vibra, puede enamorar a los demás. Como la cúspide de su casa 5 está Virgo, yo tengo que ver dónde está andando en estos momentos Mercurio. Y Mercurio anda por su casa 2 en la parte de autoestima. Entonces es importante, Mercurio en cáncer en este momento está en su casa 2, que suba su autoestima, que se valore para conseguir, si necesita alguna pareja o si está buscando pareja, necesita subir su autoestima en ella misma para que pueda reflejar una buena pareja. Entonces la casa 5 es la casa donde ella comienza el noviazgo, y ahí tiene a Venus en su carta natal, dándole buena energía y buena armonía a esa casa. Así que no se preocupe, porque vienen buenos prospectos. Venus lo tiene en su casa 1 y está en conjunción al nodo norte natal. Así que ahí es su personalidad, por eso le dije que encanta ahora, que es una chica muy atractiva, porque Venus está pasando en este momento por su casa 1, dándole ese zapil, ese no sé qué, no sé cuál para los hombres, para que la puedan ver y la puedan ver, no, desear, la palabra es desear. Es desear. Muy bien. Bueno, vamos a ver el último de la noche. Hay personas que se nos quedaron pendientes, pero iniciamos la próxima semana con ellos. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, no piensen que lo vamos a olvidar, pero el tiempo es oro, entonces, muy bien. Tenemos entonces una mujer del 9 de diciembre de 1990, nació a las 10 de la noche en el municipio de Envigado, aproximadamente a 30 minutos de Medellín, y pregunta sobre el entorno familiar. Mujer, 9 de diciembre de 1990, nace a las 10 de la noche en el municipio de Envigado, y pregunta sobre el entorno familiar. Ok, esta chica es Paul, está en su casa 4, en Sagitario, pero la cúspide de su casa 4 lo tiene en Scorpio, es ascendente Leo. Ella me dice de su parte, entorno familiar, como tiene la cúspide en Scorpio, Scorpio es un signo donde ella tiene que eliminar para iluminar, ¿ok? Entonces, es un momento por que ella trate de su día a día, porque es que Plutón está en su casa 6 en Capricornio, y está en conjunción a su Saturno natal. Por eso le estoy diciendo que comience a desprenderse, a destruir, a eliminar emociones que no tienen que ir con ella para poder relacionarse bien con su raíz y con su familia, ¿ok? Plutón la ayuda a ella después que pase alguna crisis con su familia, o se responsabilice de su energía, obtenga ese poder interno para poder, para poder como compenetrarse con esa familia. Ok, es importante que sepa que Plutón rige su casa 4 y tiene que estar pendiente por dónde está pasando Plutón y qué conexiones tiene Plutón para esa parte de bases emocionales, de la raíz, de la familia, de los seres queridos. Y como esa casa es muy importante para ella porque tiene el sol ahí iluminándose, pero el sol lo tiene en Sagitario, es importante que haga ese proceso psicológico y deje esos miedos y se responsabilice haciendo terapias, ayudando a los demás, comprometiéndose con ella misma en su día a día, en su rutina, en sus hábitos, en sus conexiones con su familia, para que pueda tener una buena conexión con ellos, ¿ok? porque siempre va a estar en prueba, en crisis, pero aquí la energía es transformar, ¿listo? Muy bien. Transformar y aprender, dejar esos miedos y comenzar a hacer terapias, ya que con ese Júpiter en casa 12 y ese Quirón en casa 12, ¿por qué le digo de Júpiter? Porque Júpiter es su regente, por eso es solo en Sagitario en casa 4 y Júpiter lo tiene en casa 12, entonces la parte espiritual es muy importante porque tiene una expansión, ella brilla por su espiritualidad, porque imagínense, ella tiene a Júpiter en Leo y Leo lo rige el Sol y tiene el Sol en Sagitario, donde Sagitario lo rige Júpiter, así que tiene aquí una energía muy bonita en la cual la espiritualidad y la conexión con ella misma, con su Dios interno, también la parte esta de la conexión con lo que no ve los demás, pero ella sí puede sentir todo lo que es su papá, su familia y la conexión con su origen. Muy bien. Bueno, muy, Dianita, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Le pregunto, Dianita, para el próximo programa, ¿qué quiere? ¿Que sea lunes o le gusta mucho el miércoles? ¿Cuál le queda mejor? Me encantan los miércoles. Te encanta. Los miércoles. Perfecto. Entre los miércoles son los días suyos. ¿Listo? Para que quedemos entonces claro y todo lo demás. Bueno, Dianita, bueno, de igual manera para nuestros oyentes, recuerden proyectos, negocios, cosas de decisiones que vayan a tomar fuertes, muy bueno, una lectura de una carta astral para tomar firmeza, para saber en qué momento, cuál es el momento ideal para dar un paso importante en su vida. Para eso usted tiene a Diana Patricia Nieto. Dianita, ¿dónde la encuentran, por favor? Pueden encontrarme en mis redes sociales en Instagram como astrología-amatista o en Facebook también astrología-amatista o en mi WhatsApp 316-312-7677 316-312-7677 Exactamente. Si no lo alcanzó, no es sino que nos escriba Milenium que con mucho gusto inmediatamente le hacemos el enlace con Dianita. Entonces, ojo pues, muchas gracias a ustedes por su bella y hermosa compañía. Las personas que no alcanzamos a leerles hoy, créanme que con ustedes iniciamos la próxima semana para que estén muy atentos. Recuerden que empezamos el programa de las 9 de la noche para que por favor estén muy atentos y no se vayan a quedar entonces sin su predicción por así decirlo. Muy bien. Dianita, Dios la bendiga, una feliz noche y mi Dios le pague por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a tu programa y espero estar otra vez con ustedes la próxima semana para darle toda la energía que nos trae nuestro universo y la aprovechen. Amén. Que así sea Dianita, mil y mil gracias a ti. Muchas gracias porque eres el sol que ilumina a Millennium Radio. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, mis queridos amigos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante las 9 de la noche en el secreto del Guaquero. Mañana nos está acompañando Lina Alejandra Camargo desde la ciudad de Bogotá. Mañana recuerden que quedamos de analizar los grupos que se hacen para hacer los procesos de Guaquería y todo lo demás. Acuérdense que nos van a mandar el nombre del grupito en un solo texto a través de nuestro WhatsApp para poder que el día de mañana los estudiemos. Ojo pues entonces, mañana 9 de la noche en el secreto del Guaquero a través de Millennium Radio. A todos ustedes, mil y mil gracias, Dios los bendiga y mañana nos vemos en Noches Millennium.